Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo voy a repasar la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental y para deducir la sintomatología podemos analizar el término esquizofrenia que significa mente, frenia significa mente o razón o entendimiento y esquizo significa escindido o ruptura. Teniendo en cuenta esto, pues podemos deducir los síntomas, que hay una ruptura, una fragmentación de la mente y como consecuencia habrá una ruptura, una desconexión con la realidad, que esto sería lo que se llama psicosis. Podemos considerarlo un síndrome porque es un conjunto de síntomas y signos que se pueden manifestar de forma diversa, pero el diagnóstico sería el mismo. Estos síntomas, si deducimos a partir de lo que puede ocurrir en una mente que esté fragmentada, por ejemplo, nos encontraremos con los delirios, que esto significa creencias anómalas, creencias erróneas o extravagantes, pero que son extravagantes en relación a las creencias habituales en la sociedad en la que están. Tenemos percepciones anómalas como las alucinaciones. Después es lógico deducir que si el pensamiento está alterado, pues que puede haber un discurso desorganizado o incoherente. Hay síntomas, por ejemplo, la ensalada de palabras, de palabras o frases en las que las palabras están mezcladas y no tienen ningún sentido. Y después también, como es lógico, podrá haber una afectación de la conducta. La conducta puede ser extravagante o desorganizada o podemos encontrarnos también con conductas catatónicas en cuanto a la postura o al movimiento, un aspecto de estupor o que no se mueve la persona. Estos síntomas de los que he hablado aquí son síntomas positivos, todos estos. Y después también tenemos síntomas negativos que normalmente hacen referencia al aspecto emocional que estará disminuido, estará como plano. Tenemos la apatía. La persona tiene una falta de motivación, responde con monosílabos y tiene muy poca reactividad emocional. Normalmente el diagnóstico es porque durante un mes tiene dos o más síntomas de este tipo, a no ser que haya sido tratado adecuadamente y entonces es posible que los síntomas duren menos. Y de estos síntomas, alguno de ellos tiene que ser uno de estos tres, o delirios o alucinaciones o un discurso desorganizado o incoherente. Esto por supuesto afectará a la vida social de la persona, familiar, las relaciones interpersonales. Y estos síntomas serán continuos normalmente durante seis meses para establecer el diagnóstico. Esto incluye la fase activa, en la que hay los síntomas estos que hemos comentado arriba, pero también incluye la fase de pródromos o premórbida, que sería una fase inicial, o la fase residual, que sería una fase posterior. Podemos distinguir en tres fases, como digo, una premórbida, activa, que es la que dura un mes, a no ser que haya sido tratado, un mes como mínimo, y la fase residual. En esta fase primera premórbida y residual, pues es posible que haya más, habrá más sintomatología cognitiva, de afectación de la memoria, del aprendizaje, discurso extraño, alguna creencia extraña, pero no será tan intenso como en esta fase inicial. Y en el residual, pues es lo mismo. Puede haber síntomas parecidos a los síntomas de la fase activa, pero con menos intensidad. Lo que sí que es importante es descartar, o sea, que la explicación de estas conductas o de esta sintomatología no sea debida a tóxicos, o sea, fármacos o drogas, o alguna patología orgánica. O sea, que no sea debido a una patología orgánica que nos pueda explicar esto. Por supuesto, habrá que hacer diagnóstico diferencial con depresión, con depresión mayor, o episodios maníacos, y patología de este tipo que se pudiera confundir al principio. ¿Cuál es la prevalencia? Pues suele ser, en los libros ponen un 1%, normalmente, tanto en hombres como en mujeres. Algunos dicen que es ligeramente más en hombres, pero bueno, suele estar bastante equilibrado, y a nivel de todas las culturas, más o menos igual. El tema es que a veces en sociedades, en ciudades, a nivel urbano, en clases sociales bajas, a veces es más diagnosticado porque, como hemos dicho antes, afecta a nivel de relaciones sociales, a nivel de trabajo, por las mismas características de la enfermedad, y esto da lugar a que pueda haber un mayor nivel de desempleo y de pobreza en personas afectadas por esta patología. Normalmente se presenta entre los 20 y 30 años. En mujeres parece ser que es más tardía, más cerca de los 30, y en hombres más cerca de los 20, aunque puede darse antes de los 20 y después de los 30 años, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es la etiología de la esquizofrenia? En realidad no se sabe. Se dice que es multifactorial. Lo que sí suelen estar de acuerdo es que tiene una base biológica. Se habla de alteraciones en la estructura cerebral, pero sobre todo una afectación de neurotransmisores. Del que más se habla es de la dopamina. Como muchos antipsicóticos que se utilizan son inhibidores dopaminérgicos, se considera que quizá un aumento de la dopamina es el causante o está relacionado con la enfermedad. Aunque, si miramos las diferentes explicaciones fisiopatológicas, también se habla de la vía del glutamato, de la serotonina, del GABA o de la noradrenalina. Porque no todos los pacientes responden igual a estos fármacos antipsicóticos y a veces los mecanismos de acción no son idénticos en todos ellos. La enfermedad se desarrolla como consecuencia de estas alteraciones y su desarrollo se debería a una vulnerabilidad del sistema nervioso más factores estresantes medioambientales. Esta vulnerabilidad es la predisposición genética. Normalmente si tienes un familiar de primer grado tienes un 10% de posibilidades de padecer una esquizofrénica. En cambio, es un 1% de la población general, como hemos dicho anteriormente. Problemas en el parto. Podrían afectar al sistema nervioso, el parto, el postparto. Por ejemplo, podría ser una hipoxia o un bajo peso. En fin, son circunstancias que se considera que pueden predisponer. En cuanto a factores estresantes, se habla de factores sociales a nivel social. Que cualquier cosa brusca, que genere estrés, una ruptura sentimental o a veces puede ser presiones laborales muy fuertes o el ingresar en el ejército, un cambio de domicilio, del medio habitual en el que está. La persona puede predisponerle a que haga un brote psicótico y pueda llegar a desarrollar una esquizofrenia. Y en cuanto a factores estresantes, también son importantes los factores bioquímicos, como el consumo de drogas, por ejemplo, cannabis, la marihuana, cheese, cosas de estas. Entonces, por supuesto, las anfetaminas, la cocaína, pues pueden predisponer a hacer una psicosis o que se desencadene una esquizofrenia en una persona que sea vulnerable. ¿Y cuál es el tratamiento de la esquizofrenia? Pues normalmente el tratamiento son los antipsicóticos, los neurolépticos. Ya hemos dicho que tenían un efecto antagonista de los receptores 2 de la dopamina. Pero bueno, hay más efectos que no voy a entrar aquí, si acaso ya haré otro vídeo. Hay típicos, atípicos... En principio la ventaja de los atípicos parece ser que eran algo... consideraban que eran algo más efectivos. Hay quien lo pone en duda o que tenían menos efectos indeseables extrapiramidales. De los típicos pues tenemos la colorpromacina o fármacos como la levopromeacina o el aloperidol. De los atípicos tenemos la clozapina, la holanzapina, la risperidona, el aripiparazol y otros. No voy a entrar. O sea, esto es muy importante. Normalmente se da un tratamiento con un antipsicótico durante unas semanas y si no responde pues se cambia a otro y se intenta que con la menor dosis posible la persona esté estable y pueda hacer una vida normal. Es muy importante también, aparte del tratamiento antipsicótico, que esto es básico, sería la terapia psicosocial. Esta terapia psicosocial puede incluir psicoterapia, enseñar a la persona habilidades para que pueda manejar la enfermedad, manejar sus alucinaciones para que pueda llevar una vida lo mejor posible, educación familiar o grupos de autoayuda y también rehabilitación en general. De acuerdo, pues básicamente esto es la esquizofrenia y haré algún vídeo más hablando sobre delirios, alucinaciones o incluso psicofarmacología. Pero bueno, yo creo que esta es una introducción que es interesante. Y eso es todo. Muchas gracias y recuerda suscribirte, darle a me gusta y compartir en redes sociales. Muchas gracias.